Ya tío, en plan, tienes que dejar de ir tú solo pa'lante Loco, tienes que dejar de ir, o sea, ves que se están construyendo literalmente Que no tío, no te comemos los huevos, tío, te llevo diciendo lo que siguiente vez es la nuestra y te metes dentro Te llevo diciendo esto mismo ¡Tiro! ¡Me cago en tus muertos! ¡Eres normal, Siro! Por decir en la puta verdad, que llevamos dos semanas en las que vas a su pitágora todo el puto grato, macho Siro, ve algo que grande eres Vámonos, vámonos Pillar todo Aquí contigo y con el chat Es muy pesado, es muy pesado, es muy pesado, bro, es muy pesado ¿Qué más da, Siro? ¿Sobreviviremos? Pues no te da igual porque luego cuando tengo que... ¡La vida duerta, coño, espabila! ¡Eres querida, te la de un puto grano, no me llores, un niño de tres años! ¡Tres años tienes! Yo te revivo, Paula ¡Qué locura! ¡Perdona, Siro, no puedo discutir contigo! ¡No me matas! ¡Uritex, tío! ¡No, uritex! Escuchadme, no os pe... ¡Loco, si os vais a matar, no os peguéis a la cabeza! ¡Dámelo, por uno! ¡Hola! ¡Nadio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!